Bésame, bésame, bésame mucho, bésame mucho, come si fuera, come si, come si, come si fuera esta noche. Bésame, bésame, bésame mucho, come si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, come si fuera esta noche. Bésame, bésame, bésame mucho, come si fuera esta noche. Bésame, bésame.